Yo te pregunto, ¿eso es democracia? ¿Eso es Estado de Derecho? ¡Eso es transgresión a la Constitución! Pero, sin embargo, hay gente que nos ataca y nos dice que somos comunistas. O sea, Nicolás, no hay que hablar por hablar. No, alguna vez tenemos que aprender a hablar en el Perú, ¿no? Con la verdad en la mano. No podemos ser bifrontes. No podemos ser de dos caras. Una cara de acuerdo con la moral y otra cara reñida con la moral. O sea, una cara inmoral, indecente, difamatoria, caluniosa. No puede ser eso. ¿Por qué no podemos hablar con la verdad? Ahora, he hablado ahora ya sobre lo que está sucediendo aquí. Lo que ha sucedido en la reunión de los golpistas en un hotel de Miraflores. Y creo que anoche o antianoche, también en un barrio de Lima, en Santa María, se dice. ¿Ustedes lo ven bien eso? Yo he dicho que tengo que ser dialogante con todos. El hecho de que yo sea dialogante con todos, y así lo soy, ¿me impide decir la verdad? ¿Debo callarme frente a estos actos de conspiración, no para vacar al presidente de la República? Fíjate, Nicolás, cuando el canciller anterior declaró que si no lo daba la confianza, el Congreso habrá no gastado su bala de plata. ¿Cómo pusieron en el cielo el grito todos los medios de comunicación? Fue todo una alarma. Y estaba muy bien. ¿Por qué? Porque el Congreso no ha sido elegido, los congresistas no han sido elegidos, no para que legislen allí por unos cuantos meses, sino por cinco años. Eso es la verdad. Pero cuando no se dice, ahora mira, y termino, termino, cuando se dice que hay que vacar a Castillo di y noche, cuando hay estas reuniones expresamente celebradas con esa finalidad de vacar al presidente, yo te pregunto, ¿eso es democracia? ¿Eso es Estado de Derecho? ¿Eso es transgresión a la Constitución? Y yo me voy a quedar callado por eso, y ahora los medios estoy viendo que sacan eso, que yo he dicho que no voy a hacer confrontación alguna, pero que inmediatamente ya estoy haciendo confrontación al decir eso, pero no sacan toda la publicación. ¿Por qué? ¿Por qué se corta lo que uno dice para escoger unas frases allí y luego comenzar el ataque?